3, 2, 1, os presento mi nueva piscina de cereales Hoy por fin ha llegado el día De verdad que no sabéis cuánto tiempo estaba esperando para que por fin llegara este día Y hoy como estáis leyendo en el título vamos a crear la piscina de cereales más grandes de todo el planeta Algunos os pensabais que la iba a llenar de doritos Otros os pensabais que la iba a llenar de hamburguesas Pero no, la voy a llenar con miles y miles de cereales La que se va a liar en el día de hoy no va a ser ni medio normal Tengo mucho hype, muchas ganas, muchos nervios No sé si os acordáis pero en la Epic House hicimos una locura parecida Pero en vez de con cereales llenamos una piscina con no sé cuántos millones de orbit La verdad que fue una locura, esa piscina nos acompañó durante muchísimo tiempo Y hoy la vamos a volver a liar en la mansión y vamos a crear la piscina más grande de cereales Estoy nervioso Estoy nervioso, os voy a pedir que reventéis el botón de likes y os suscribáis Porque estos vídeos no son nada fáciles de hacer Y ahora sí, que empieza la locura Esta va a ser la piscina que vamos a usar No os podéis imaginar lo grande que va a ser Y sí, efectivamente la vamos a montar justamente aquí Había dos opciones, o montarla aquí abajo o montarla arriba donde están los patos Pero yo veo más épico montarla aquí porque así luego podemos saltar desde aquí a la piscina O sea, la que se va a liar de verdad, quedaros hasta el final del vídeo Y nada, piscina de más de dos metros, no sé cuánto voy a tardar en montarla Pero vamos a empezar ya de ya, hace demasiado calor, me estoy derritiendo Pero no pasa nada José Julio, he venido para pedirte a ayudar, ¿cómo te quedas? Si te digo que hoy voy a llenar una piscina con no sé cuántos millones de cereales Yo creo que he hecho nada No, no, te lo juro O sea, voy a ir luego, voy a vaciar un supermercado, voy a comprar todos los que haya Y voy a llenar una piscina grande, o sea, no es una piscina pequeña, es una piscina grande Si no lo veo, no me lo creo Vale, pues justo he bajado para eso, para que vengas a ayudarme a construir la piscina Te recluto ya, ¿me ayudas? Tenemos que reclutar a todo el mundo, o sea, necesitamos reclutar al mayor número de personas Para que nos ayuden a montar la piscina, porque es una piscina de más de dos metros Y por fin, después de no sé cuánto tiempo, hemos terminado de montar la piscina Y os presento mi nueva piscina, es demasiado grande Incluso vamos a meternos por aquí Y pensar que esto, en no sé cuántas horas, va a estar lleno de leche y cereales Va a ser demasiado difícil, vamos a poder saltar de ahí arriba, de aquí La que se va a liar y la que se va a liar Hace demasiado calor, hace como uno me ha dado un golpe de calor Y nada, ya tenemos la piscina montada Y el siguiente paso es ir al supermercado por muchísima, pero muchísima, pero muchísima leche Y lo más importante, muchísimos millones Todos los que ponemos cereales Son más importantes para poder llenar la piscina Así que nos vamos al supermercado Ya estamos por aquí en el supermercado Mirad quién ha venido a acompañarme a esta gran aventura Tenemos por aquí mi hermana, tenemos por aquí al gran Javi Y estamos por aquí en la sección de cereales Pero tenemos un problema Hay demasiados cereales, demasiados tipos de cereales Y no sabemos cuál coger Podríamos llenar la piscina de Choco Crispis O podríamos llenar la piscina de Rice Crispis Pero yo creo que lo mejor de lo mejor va a ser coger estos cereales Que como veis son de colores Así que nada, vamos a empezar a montar las cajas que hay por ahora en el carro Y luego si no, pues hablamos con alguien y a ver si tiene más en el almacén Y luego por la leche La verdad que vamos a necesitar muchísima Nos espera una larga aventura No me lo llegaría yo a creer Ya hemos vaciado esta parte de aquí A ver, pocas cajas La verdad que no tenemos Pero vamos a necesitar más 100% Así que vamos a preguntar a ver si en el almacén hay Y si no, pues nos tocará hacer una mezcla de cereales Pero es que estos están demasiado guapos Tengo malas noticias Nos han dicho que no hay más cereales de estos A lo mejor mañana sí Pero obviamente no me puedo esperar a mañana Porque tengo que montar hoy la piscina y llenarla de cereales Así que lo que vamos a hacer es coger la leche aquí Y luego iremos a otro supermercado a por más cereales Que la verdad que nos van a hacer falta para llenar la piscina Ya estamos en el otro supermercado Por favor que estén los cereales que estamos buscando Vale, tenemos más cereales No me lo creo Vale, hay un montón de paquetes Hay un montón de paquetes Pues nada, a vaciar la estantería de cereales Vamos a intentar hacer lo imposible, ¿vale? Estoy preparado Vamos a intentar poner todas las que quedan en el carro aquí Y hacer una torre y gel Estoy grabando esto por si al final sale un fail y se me caen todas Yo voy a intentar que no me pase nada ¿Ya? Ponlo bien, ponlo bien Vale, vale, los tenemos No me lo creo Esto es lo más épico que he hecho de vivir ¿Los quiero yo? Sí Va, y ahora como... Les he cogido fatal para no saber cómo dejarlo con él Al final no se ha salido bien la torre Eiffel Y por fin estamos de vuelta en la versión Mirad todos los cereales que tenemos Toda la leche que tenemos La verdad que cada día se me pira más la cabeza Y por aquí tenemos la piscina Que vamos a llenar con leche y cereales Así que vamos a hacer los honores Vamos a empezar ya porque si no se le va a hacer de noche Sigo flipando de dónde hemos sacado tanta leche El elegido va a ser esta Que no sé por qué pero le ha tocado Vamos a inaugurar esta piscina con el primer bote de leche Y luego llamaremos a todos los tiktokers que haya Todo el mundo que haya para que nos ayude a llenarla Así que empieza la locura en 3, 2, 1 Empieza ya oficialmente la piscina de cereales Madre mía, primero se pone la leche Y luego se ponen las cereales Si hay alguien que pone primero los cereales y luego la leche Que se vaya a tomar por culo del vídeo 3, 2, 1 Ahora sí Solo el mundo va a llenar la piscina del aire Vamos, vamos, vamos Dios Arriba a la leche Va, va, va Vamos a seguir, pongo No No Arriba a la leche Vamos dentro ¡Eh! Me pidele ah que me ha imbocado esto es panchoca, parad porad me esta dando una leche me sale hecha a su que me ahogo que me ahogo parate pero me esta dando un asco el olor seguimos señores hasta que no vacimos toda la leche no se para no estáis preparados para ver esto repito no estáis preparados mirad esta maldita locura ya tenemos toda la piscina llena de leche y no se porque pero hay una capa de espuma super asquerosa por cierto efectivamente como veis se ha hecho de noche y llevamos todo el día con esta maldita locura de video asi que de verdad os voy a pedir máximo apoyo reventar el botón de like y suscribiros para mas locuras asi y decirme abajo en los comentarios que os gustaría ver próximamente en el canal y ahora ha llegado el momento masifico de todo el video patear todas estas cajas de cereales en la piscina pero antes de llamar al poder team para que nos ayude con los cereales me tengo que meter ahi y voy a ver la espuma da mucho asco queda mucho asco 3 2 1 no me lo puedo creer que locura si me meto debajo se me ve o no ha desaparecido cuidado que ha desaparecido si bueno estoy super chila aqui vamos a llamar a todo el team y vamos a empezar a llenarla de cereales hasta no parar 3 2 1 vamos a irse todos irse todos que nadie ve nada irse todos la voy a terminar de llenar yo pero voy a quedar demasiado épico alejando y crufi van a ser los últimos en echar un poquito mas de cereales y luego ya terminar yo mirar ya como esta quedando la piel alejando es verdad que le voy a pegar una paliza a tu novia va vaciar ya los cereales por favor dios iros a tomar por culo que voy a terminar yo huele bien crufi mañana esta muerto si no le volveis a ver su birbir ya sabe porque es y oficialmente despues de estar todo el dia preparando la piscina ya la tenemos lista y os presento oficialmente mi nueva piscina con no se cuantos millones de cereales estoy ahora mismo muy excitado estoy flipando pensaba que iba a salir peor pero ha salido perfecto mirar todos los cereales que hay estoy demasiado excitado estaba deseando hacer ya esta locura lo hicimos ya con 30 millones de oves y hoy despues de no se cuanto tiempo la hemos vuelto a liar ya la tenemos en frente nuestra una piscina con no se cuantos millones de cereales yo creo antes de llamar al team y que reaccione me voy a meter dentro osea voy a ser el primero en meterme ellos aun no lo han visto asi que 3, 2, 1 es super raro me tiro ya me tiro ya es una sensacion me voy a camuflar voy a desaparecer nos vemos no no he desaparecido si a ver la cara no se me ve nada solo se me ve la cabeza me camuflo yo creo yo creo que ha llegado el momento de llamar a todo el team y que reaccione esta maldita locura mira pero no sin antes probar los cereales a ver espera imaginate en plan vamos vamos a por todo el team a ver como reacciona a mi nueva piscina de no se cuantos millones de feriales 3, 2, 1 os presento mi nueva piscina de feriales que asco vaya de locura que nada se meta aun que asco huele mucho no cuidao no no para adentro todo el mundo para adentro venga venga que lo tire tira hermano ahhh 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 5 pavos a quien coma así bro primero en comer le doy 5 pavos he cagado antes tenedlo en cuenta que he cagado antes vamos a hacer algo épico que solo se nos ve a la cabeza la cabeza me esta dando mucho ahhh 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 se deporta ahhh mira esto chavales opiniones de mi piscina esta muy fria bro asco voy a mear ahhh esta caliente esta caliente esta caliente de repente tío y hasta aquí el video de hoy espero corazón que os haya encantado no olvidéis de reventar el botón de like y suscribiros la verdad que ha sido una autentica locura mirar aun todos los cereales que hay el único problema de hacer una piscina de cereales que no dura tanto como una de orbit porque de hecho mirar como ya están los cereales están perdiendo el color cada vez esto va a dar mas asco y posiblemente en un par de días este podrida y os voy a decir lo siguiente si este video llega a 50.000 likes todo el mundo revienta el botón de likes y se suscribe en el próximo video nos metemos todo el team y hacemos un reto que va a consistir en el último en salir de la piscina de cereales gana así que vuestras manos están reventar el botón de likes y suscribiros y automáticamente cojo y desaparezco en el próximo video